Vamos ahora a hablar un poco de lo que es el armado de gobierno, de las estructuras, de los cambios que se va teniendo, ni más ni menos, para algún nombre, para algún lugar. Lo que se llama la... ¿Cómo puede captar el gobierno de... o el gobierno no, el espacio, Mauricio Macri, el espacio más duro del PRO, al gobierno de Javier Milay, ¿no? Compuestos muy pero muy importantes. A todo esto se habla de una pequeña interna o de una interna dentro de la Libertad Avanza, con algunos nombres que dicen, pero, bueno, nos están ocupando unos lugares de privilegio, digamos, y con nombres... Bueno, de todo esto vamos a hablar con Dani Montoya. ¿Cómo te va, Dani? Muy buenos días. ¿Qué tal, Mariano querido? ¿Cómo anda? Un gusto verte. Muy bien. Bueno, estos nombres, porque están... se puede dividir por dos lados, ¿no? Lo que va a pasar a partir del 10 de diciembre, que lo dice Javier Milay, vamos a una reforma del Estado, llevo un paquete de medidas o de proyectos para reformar el Estado, concesiones extraordinarias y a trabajarlo, podemos esperar hasta marzo, y a todo... y por otro lado, el armado de ese gobierno. Sí, Mariano. A ver, estamos volviendo a escuchar cosas que eran muy familiares allá por los 90, con una impronta muy cabalista. Fíjate, Javier Milay, si hay un mantra nuevo de época, es ese que repite todo el tiempo, no hay plata. Sí. Es un típico discurso de un ministro de Economía, sobre todo de un ministro de Economía del perfil de Cavallo, comparte con él, bueno, tiene admiración, y no solo eso, sino que ambos tienen ojos celestes, tiene un parecido discursivo. Y fíjate los temas que se están instalando y reflotando de nuevo, Mariano, modernización del Estado, baja de la inflación, privatizaciones, todos los temas que habían quedado de alguna manera guardados en el placar bajo siete llaves, allá después de, sobre todo del estallido traumático de la convertibilidad, y una política que se estructuró las dos décadas siguientes, un poco como espejo invertido de aquel proceso con final tan traumático. Bueno, pasaron los años y en la medida de que la inflación se fue desbocando, obviamente que eso fue desanudando o por ahí rompiendo esos candados que habían, digamos, dejado guardados los años 90. Bueno, vemos que eso es un poco lo que está estructurando uno de los ejes que tiene mucho que ver, por ejemplo, con este viaje de Javier Milay en Estados Unidos. Algunos, a puertas cerradas, hablan de unos 20.000 millones de dólares, como que la gran prioridad que hay en este momento es esa operación de desarmar las LELIC, que son, digo, más allá de lo sofisticado del término, son instrumentos de emisión monetaria en la medida de que se quiere encarar un plan de, digamos, de darle un golpe muy duro a la inflación, una señal muy importante hacia adelante, tiene que operar sobre ese terreno. Y después, bueno, otro, Mariano, que lo estamos viendo muy fuerte, yo te diría dos ejes, uno que tiene que ver con el pragmatismo. Van quedando archivadas las peleas con Brasil, las peleas con China, después esos proyectos por ahí tan altisonantes de quemar el Banco Central, la dolarización, todas esas cosas van siendo relativizadas y opera en esto el adagio. Vamos a brindarle un homenaje y memoriam a Raúl Baglini con su famoso adagio, que en la medida de que uno está cerca de la responsabilidad del poder, los discursos y las posturas cambian. Sí, lo único que hizo fue correrlo un poquitito, ¿no? Porque no lo hizo en campaña, lo hace ahora cerca de asumir, digamos. Él fue votado sin cambiar ese discurso, ¿no? Sí, sí, la verdad es que jugó y en eso le tenemos que reconocer a Miley la tenacidad y la capacidad que tuvo de no doblar e inclusive en el escenario de segunda vuelta siguieron acelerando. Entonces esto es lo que lo lleva a él a interpretar que tiene un mandato para ir a fondo con las cosas que propuso. Bueno, eso hay que ver en qué medida. A ver, hay una realidad. Él ha logrado a nivel electoral meterse, rompió el molde, que ha ido mucho más allá de lo que es una oposición tradicional en Argentina que veímos dónde anclaba, por ahí en las provincias de la zona núcleo, más dinámicas. Miley rompió ese molde, entró en el conurbano, en las provincias del norte, en las provincias del sur, con una diferencia de más de 10 puntos. Bueno, tiene un mandato popular y del otro lado, vamos a ver en qué medida logra articular porque hay una situación muy real. Está lejos de tener, yo hablaba del menemismo allá en los 90, está lejos de tener los pierros políticos que tenía Menem y su situación objetiva. Los pierros que tiene Miley no están lejanos de los que tenía De la Rúa allá en la crisis de la convertibilidad finales de los 90. Tiene pocos legisladores, va a requerir una cintura política, una capacidad de articular cosas y sobre todo de algo que él le escuché anoche decir, de que cuando uno tiene que hacer una cirugía mayor, Mariano, sin un estallido previo, es un arte que es desconocido en la Argentina. Las dos anteriores, ya sea a principios de los 90 o 2000, fueron precedidas por grandes estallidos. Los estallidos te dan dos beneficios. Por un lado no tenés que explicarle nada a nadie. Y por el otro lado tenés los actores políticos, los lobbies, los sindicatos, los empresarios, están todos mansitos yendo a golpearle la puerta al poder político con la escupidera en la mano. Entonces esas cosas no las tenés hoy. Y bueno, Javier Miley va a tener que mostrar. Anoche lo escuché en un reportaje donde me parece que él tiene conciencia de eso, de que tiene que ser pragmático, improvisar, buscar alianzas. Córdoba tiene un papel decisivo, importantísimo en su arranque y lo está reconociendo, ya habiéndole dado la butaca de antes al ministro de Finanzas de Schiaretti. De paso, de cuento, mi cuñado Osvaldo Giordano, lo conozco mucho, es un hombre, digamos, que inclusive ha portado, hay un libro que sacó hace poco, que justamente tenía todos los ejes de una suerte de plan motosierra que él venía armando desde Córdoba. Tiene muchas prescripciones y análisis de políticas hacia adelante. Así que, bueno, Córdoba aparece ahí como un elemento importante. Quizás ha tenido mucho que ver, Mariano, con este giro pragmático de Miley en cuanto a la postura, por ejemplo, de Brasil. Córdoba es el principal socio comercial de Brasil. Así que sabemos que es un tema preciado y no tengo ninguna duda que en su conversación con Schiaretti tiene que haber tenido un capítulo muy importante respecto a la importancia de Brasil para Córdoba. Daniel, y te pregunto sobre, bueno, se está hablando mucho, pero al final el PRO o el espacio de Mauricio Macri está ocupando lugares centrales en el gobierno. ¿Qué puede pasar? ¿Puede haber allí un loteo también del gobierno de Miley? Bueno, mira, hasta ahora en lo concreto hay que ver un poquito porque ahí uno podría quizás separar. A ver, hay como tres elementos. Ahí está el PRO, está Mauricio Macri, está Patricia Bullrich. Son como piezas que no necesariamente encazan una con la otra. Fíjate, Patricia Bullrich, ayer Rogelio Frigero salió a marcarle la cancha. Dice, si Bullrich se incorpora, se tiene que ir del PRO. Tiene que renunciar a su cargo de presidenta del PRO. Entonces, en este momento yo creo que estamos en un juego que todavía no tiene un final, un desenlace. Hay que ver hasta dónde llega. Se insinuó el nombre, por ejemplo, de Reidel a cargo del Banco Central y ya ese nombre se ha diluido. Entonces, hasta ahora, en lo concreto lo tenemos. A Caputo, por supuesto, que todavía no está claro si tendrá un rol como ministro de Economía. Aparece quizás en una de esas de que termine tendiendo al Banco Central más ocupado en lo financiero. Bueno, hay que ver ahí Caputo en qué medidas de Macri. Él no terminó bien en su momento Caputo con Macri. Sabemos las idas y vueltas que tuvo, sobre todo aquella operación de ir al Fondo Monetario, donde Caputo era partidario de ir para otro lado. Bueno, hay que ver ahí, por eso, en qué medidas terminan los nombres, la confección de nombres finales, terminan sobre todo mostrando y reflejando la mano puntual de Macri. Hasta ahora no se ve demasiado y da la idea que los pisajes y las convocatorias es como que van por ahí, por carril separado. Y los intereses de Macri, más bien, en este momento, quizás en el corto plazo, están más bien puestos en el tema deportivo, convoca a hacerse de esta vuestra que quizás ir construyendo el senderito de llegada a la FIFA. Me parece que lo de Macri más bien corre por ahí en este momento. Ese es otro capítulo que ya vamos a tocar. Dani, como siempre, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias, querido Mariano. Fuerte abrazo. Buena semana. Hasta luego, Dani. Que la pases bien. Daniel Montoya haciendo un poco de referencia a lo que es esta realidad política de la República Argentina. Pausa. Ya venimos. Pausa.